Vale, que... Aguantar, ¿eh? Número 100 107, 107 Ay, Dios Si veis alguna Que es mejor Avisar, ¿eh? Pero la 107 es que me parece muy limpia Y me gusta Nah, nos vamos a quedar con la 7 ¿120? ¿120? ¿Qué pasa con la 120? La 120 desde luego no es Gente, nos quedamos con la 120 107 Me ha gustado Y ya está. Y ya está. ¿Será un abrigo? ¿Será un abrigo? ¿Será un abrigo? Gracias por ver el video 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 Creo que va a ser el 47 ¿Qué os parece el 47? ¿Qué os parece el 47? Este ¿Le cambiamos los pantalones o os molan esos pantalones? Justo... Sí, 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 sí Bueno, podemos mirar Podemos mirar más adelante Si veis alguno Que digáis Stop, avisar Este Elegimos esto, entonces Total Vale Entonces ¿Lo dejamos así? Si Se escribía así, ¿verdad? ¿Solvi? Si no me equivoco Che Ah, no te vi Tranquilo Eh, pues ni tan mal Bueno, vosotros vais ahí a Valentine Yo voy a buscar recursos Porque soy pelado Si necesitas algo Estás a tiempo de pedir No, no te preocupes Busque ello por mis medios Yep Como les pego una paliza, chaval ¿Qué me he perdido? Por la paliza que le he pegado a Bill Por eso Eso es lo que te has pedido Pues no ve la cara En este ring En este ring Todo lo que pase en este ring Queda en este ring Es para entrenar ¿Vale? Claro Es donde los Shelby Entrenamos Entiendo Si quieres participar Te pego de hostias ¿Eh? A ver, tira para ahí Yo voy aquí Este es mi sitio Mira, espérate Que me ponga hasta la boina Hijo puto Me está vacilando Espera que vas a dejar ¿Y quieres empezar ya? Hombre Pues empezamos ya mejor Pero tú tomas droga ¿Qué droga ni droga? No me das porro ni queriendo ¿Cómo puede ser? Si te he pegado de hostias Ya estás bien ¿Cómo puede ser? Es que soy Soy Popeye Ya te lo he dicho ¿Quién? Popeye Un luchador Sí ¿La lucha qué hará? Que te calles Que yo estoy más mayor que tú Hostia Aún me necesito más tiempo Para recuperarme Vale, vale Tranquilo Puto Puto chaval Puto chaval Está terminando de enfriar Puto chaval Pero si hace hasta calor No me jodas Pues te reviento Está fresquito Te ha reviento hostias Sí Hey wolf Sí Sí Está a punto de empezar un boxeo Y luego vamos a Valentine 2 Ajá, el compañero está un poco limpio y va a buscar recursos Vale, no es buena idea era ahora Valentine 2 ¿O sí? ¿Vamos ya? Bueno, a ver A lo mejor sí, a lo mejor no, ya sabes, todo depende De cuánto movimiento vaya o deja de haber Y difícil saberlo Bueno, da igual, no esperemos más, que empiece el combate ¡Venga! Pues paliza se va a llevar el pobre ¡Hostia! ¡Vamos! Pues ahí es donde se nota quién es el mayor Que eso me pasa por hablar No, realmente Ahí es donde se nota Ahí sí Sí, pero también se nota quién es más fuerte Hombre, siempre tienes que llevar algún golpe para luego poderle meter otra ¡Uh! Así va ¡Uh! Un cabrón es el grande que ese siempre te va de caballo derribando Eso sí Así va A aprender A no hablar antes de tiempo ¡Uh! Ya todos los días en mi familia ¡Uh! 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 Voy a gancho Total, ¿eh? Me pasa, me pasa Vamos, vamos, vamos Ahí no, ahí la ha liado Ahí la ha liado Ahí no, ahí la ha liado Uf, 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 uf ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Has ganado! ¡Hijoputa! ¡Qué hijoputa! ¡Ay, Bill! Pero, ¿cómo lo consigues? Enséñame tu arte Mi arte son los puños ¡Hijoputa! Ese sabe algo que no sé, ¿eh? Ese sabe algo que no sé Sí, sí, sí Joder, pues yo pensaba que ibas ganando tú Yo también Yo pensaba que ibas ganarle Es que no hay que confiarse Claro ¿Qué sabes, niña? Desembucha ¿Qué sabes? Llevo desde los seis años luchando Era andaluz total ¿Qué sabes? ¿Qué no sabemos? Yo defendí a mi padre Antes de morir Con cuatro años Ya llevaba un rifle en la mano Vas drogado No, no voy drogado, Bill No tengo porros Pues desgracia Por diez Por cierto, ¿me das uno? ¡Hijoputa! Eres el único que no puedo ganar ¿Por qué? ¡Aguelo! Yo me alejo Que siempre termino recibiendo yo ¡Hijoputa! Bueno Pues Me ha ganado Me iba a decir que tengo frío Sí, sí Vete a la mierda ¿Cómo? ¡Que te vayas a la mierda! ¡Ya estoy! ¡Qué jodla, hostia! ¡Qué más paliza me ha dado! Bueno, también te digo Esta vez ha estado más cerca, ¿eh? Mucho más cerca, de hecho Vease que ha apurado bastante el caos Pues sí De hecho Me iba a retirar ya del combate No voy a pelear hoy Pero parece que ha estado a la huerta Es que era un buen combate Siempre acaban las tornas En algún momento En cuanto En cuanto tengamos un evento Nos metemos Sí, digamos que sí Más o menos Pero bueno ¿Por qué no te pones la boina? Estoy blanco Pero Aunque esté blanco Ponte boina, hombre No En blanco El señor de la tienda Pide dinero Y tiene deuda Ah, vale Así que Se ha quedado un poco Hemos ido los dos Pero Bueno Si tuviese dinero Te dejaría Pero ¿Qué va? ¿Cómo se la ha llevado Esta de aquí? Te la dejaría también También Vale, vale Pero ¿qué pasa? Ya está, ya está Ya Joder Está, está Cometido Tengo que hacer una cosquita Por aquí Por aquí Bueno Vamos a dar una vuelta Sí Esperadme un momentito Que tengo que hacer una Una cosilla Bueno Ya me entiendes Pues se bebe A falta de vuelta se bebe No Eso es a la noche Coño Sí Sí, sí, sí Hijo puta Eh ¿Dónde está la rubia? Eh Se fue a dormir Y no volvió Muy bonito Otra que no cobra este mes Apúntelo Ahora ¿Quién era el jefe de seguridad De vosotros dos? ¿Era usted, o? Sí Pues apunta Coño La rubia lo cobra este mes Y tú cuidado Que vas por ese camino La próxima vez Déjate ganar Ah ¿Qué hacemos? Por cierto A ver Para cuando Tenemos alguna Hoja en blanco Que se me están acabando Las servilletas Pues sí Pues sí Bien, nada Ya estás Sí, sí Ya ha sido rápido Vamos Vamos ¿No o qué? Sí, sí, sí Sí, claro Dios, Dios, Dios Este es el mío Ven para acá Che, el estudio es más cabre Que el mío Che, por eso Es que yo ya Vale Entonces ¿Valentine o...? Exacto A ver que se cuece por ahí Y vamos A saludar Pues venga Subtítulos Ok Pues muchas gracias, se agradece mucho Se agradece, amigo Yo voy para la peta, pero Ok ¿Dónde va? Pero mi caballo, ¿qué? ¿Dónde se ha ido? El compañero a recursos, recuerda Mierda, deberíamos ir todos juntos Ahora solo somos tres Bueno, para ver que se cueza en Valentine Aunque sí que es cierto que yendo los tres iguales, al menos Algo mejor es ¿Qué hago en la puta? ¿Y por qué se da por recursos ahora y no después? Ahí ya Buena pregunta Mierda, puedo, vamos Oye, yo creo que deberíamos coger mejor por la otra puerta Pues bien visto Sí ¿Qué hago en la puta? que se ha matado el joder pues si te digo que yo te he visto volando solo tu gaza es que va haciendo zig zag no tengo ni cerroide no o si vive vive no 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 corre y que alguien corre joder 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 aviso polizo claro ahora no soy miller ahora soy shelby acabo de caer ahora voy a seguir presentando como miller eso si que voy a seguir y todo esta te Veo que no soy el único Que le ha dado el dolor de cabeza Un dolor de cabeza fuerte ¿A Bill también o...? Sí, sí, a mí también No, no, a Bill Ah, no Pues no lo sé Bueno, pues sigamos nosotros ¿Bill también? Sí, sí, sí Espérate que tengo que... ¿Qué qué? Tengo que, de hecho, en el mapa Ok, no te preocupes Listo, podemos seguir Ok, vamos No, 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 no Que peligro tanta roca Totalmente ¡Ay, ay, ay! Freno, freno, freno Yo sigo para adelante Como los de Alicante No, 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 no No... Madre, eso sí, recuérdame ahorrar para comprarme otro caballo No lo sé ¿Y eso? ¿Qué le pasa a Ete? Ya está mayor Ya, y un poco desnutrido Pues no será porque no le di de comer Ya, es lo que tienen los caballos viejos Ya es hora de que tengo una larga vida en donde quiera que vaya Mira, yo tenía una cebra, pero se la dio a mi hermano Si mi hermano me la da, se la doy usted Pero, Cheme, tiene un poquito menos de resistencia que Ete Pero, Cheme, corre creo que el doble Me entiendo Es para la derecha Es para la derecha Uy, uy, uy Me he dado cuenta Estoy un poco desorientado hoy No se preocupe También puede ser que me acabo de despertar hace un ratillo Vale, entonces es normal Uf, el caballo Que le he dado algo de comer, que le ha dado hambre A ver, yo si este caballo no fuese tan caro se lo recomendaría Uf, que era para atrás ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale 18 dólares La madre La madre es que... Pero es que yo he pagado litros de sangre Sí, sí, sí He donado 10 litros y pues... Me he cogido este caballo porque yo creo que era... Aunque bueno, en una tarde de mina Me lo saco, eh A ver, ya da porque estaría mucho más Que donar 10 litros de sangre Ah, sí, pero bueno No será por trabajar, ¿sabes? A mí es que... Trabajar no me va mucho Prefiero a algo más fácil Bueno, oye Cada uno... Claro